Desde que anunciaron su ruptura, Shakira y Piqué han estado en el centro de las noticias de farándula internacional. De hecho, en los últimos días se ha visto una Shakira renovada, fuerte y muy activa. El futbolista no deja de ser tema de conversación por su relación con Clara Chia, con quien se ve muy feliz. Mientras tanto, la cantante pasa su tiempo entre sus hijos, Milan y Sacha, su padre, William Mabarak, quien ha tenido problemas de salud desde hace meses. La intérprete de Te Felicito causó revuelo este fin de semana. Al parecer, Gerard ya hace parte del pasado de la colombiana. Su nombre volvió a salir en los titulares, pero esta vez vinculado al cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna. Aunque en las imágenes no se les ve juntos en ningún momento, fueron vistos llegando a un estudio de grabación, ubicado en el municipio de Mandeza en Cataluña. En el lugar se vio a la barranquillera muy arreglada y lista para mostrar su nuevo sencillo, que según indican algunos, tendrá más indirectas a su ex, Gerard Piqué. De hecho, tal parece que la cantante mostrará algunos momentos poco agradables que pudo haber vivido con el futbolista. Ozuna, incluso, le dedicó un mensaje en su Twitter a la artista, que hermosa eres Shakira, lo que llevó a más especulaciones. Asimismo, lo cierto es que parece que fue un comentario de amigo y admirador de la barranquillera, tras conocerse que trabajan en una nueva canción y en Barcelona grabaron el video. Recuerda suscribirte y estar al día de las noticias más virales.